Vamos a hacer un ejercicio de aproximaciones. Tenemos unos números exactos y nosotros vamos a aproximarlos siguiendo tres métodos distintos. Truncamiento y redondeo. Esto vamos a hacerlo a las centésimas y luego vamos a aprender a hacer el convenio de a unas determinadas cifras significativas con la última redondeada. En este ejercicio a cuatro cifras significativas con la última redondeada. En los ejercicios del examen, por ejemplo, se puede pedir a cuatro, a cinco, a tres, a lo que queramos. Y entonces, a partir de ahora, a todos los chicos de la clase nos va a dar un mismo resultado. Se acabó eso de que un mismo ejercicio le da a cinco personas distintas cinco resultados diferentes. Vamos a empezar por averiguar cuántas cifras tiene este número. 2,512684. Vamos a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ya lo tenía yo aquí puesto. Bien, siete cifras. De estas, ¿cuántas son significativas? Pues son las siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete cifras significativas porque las cifras significativas son las mismas cifras que las de toda la vida pero descontando los posibles ceros que tengamos a la izquierda. Por ejemplo, este de aquí abajo. Este, como no tiene ceros a la izquierda, pues son todas significativas. Truncamiento a las centésimas. Pues vamos a ver. Las centésimas, ¿dónde están? Estas son las unidades décimas y centésimas. Están aquí, ¿no? Pues truncar significa que a partir de ahí ya no contamos nada. Lo quitamos todo. Es decir, me queda 2,51. Y lo demás no lo pongo. ¿Este número es igual que este número? No. Es un número aproximado. No es el mismo. Es decir, tengo que poner un igual con gusanito. Este número es aproximadamente, que es lo que significa ese símbolo, este. ¿Vale? Y este número que nos ha quedado la aproximación es más pequeña o más grande que este, que el número exacto. Pues este es un número más pequeño porque todo lo dado atrás son ceros. ¿Vale? Entonces decimos que es una aproximación por defecto. Redondeamos a las centésimas. Igual la diferencia, pues hacemos 2,5 y el 1, en vez de ponerlo directamente vamos a mirar la de atrás, la cifra de atrás. En este caso las milésimas. El 2 que tiene detrás es menor que 5. Como es menor que 5, no sumamos nada a este 1. Así es que se queda igual. ¿Vemos? Se queda el mismo por truncamiento que redondeo en esta oportunidad. Por lo tanto, es aproximado. Este es aproximadamente igual que este. Este número es más pequeño que este. Por lo tanto, es una aproximación también por defecto. ¿A cuatro cifras significativas? Vamos a ver. A cuatro cifras significativas, pues tenemos que contar 1, 2, 3 y 4. Es decir, tenemos que contar hasta ese 2, hasta las milésimas. Pues vamos a ver. 2,51 y el 2 último vamos a mirar lo que tiene detrás. Como detrás tiene un 6, el 6 es un número mayor que 5, 5 o mayor que 5, hay que sumarle 1 al 2. Es decir, nos queda 2 con 513. ¿Vale? Tampoco es igual, el número exactamente igual, así es que es una aproximación. Ponemos un igual con gusanito. Este número que nos ha quedado ahora es ligeramente más grande que este, porque en donde ponía un 2 ahora pone un 3. ¿Vale? Así es que esta es una aproximación por exceso. ¿De acuerdo? Siguiente. 0,073. ¿Cuántas cifras tiene este número? 1, 2, 3 y 4. ¿Y de estas cuántas son significativas? Pues 2, porque los dos ceros de la derecha, de la izquierda, perdón, se descuentan. Por lo tanto, solo hay dos cifras significativas. Truncamiento a las centésimas. Las centésimas están aquí. Pues me quedaría 0,07. Descartamos lo de atrás. ¿Este número es igual que este? No. Pues hay que poner un gusanito. Y este número es más pequeño que este. El truncamiento siempre es una aproximación por defecto. ¿Vale? Porque lo descartamos lo otro y ponemos ceros en su lugar, ¿no? En realidad. ¿Vale? Pues redondeo. Si yo redondeo, el que tiene detrás sería 0,07, porque el que tiene detrás es un 3, que es más pequeño que 5, por lo tanto no sumaríamos 1 al 7. Me queda, como antes, una aproximación por defecto. En este caso coincide el truncamiento con el redondeo, ¿eh? No siempre. Vamos a ver otros casos. Cifras significativas a 4. Este, como tiene solo 2, hay que agregarle dos cifras significativas más. Es decir, agregamos dos ceros detrás. ¿Este número es igual que este? Pues sí. Sí que es igual. No es una aproximación ni por exceso ni por defecto, ¿eh? Porque hemos añadido ceros, el valor es el mismo, ¿de acuerdo? Siguiente ejemplo. 1, 2, 3, 4 y 5 cifras. Tiene 5 cifras y las 5 son significativas porque no hay ceros a la izquierda. Truncamiento a las centésimas. Estamos aquí. Truncamiento a las centésimas me quedaría 10,70. 10,70 y descarto lo de atrás sin mirarlo. Este número no es exactamente igual que este, ¿vale? Es una aproximación y, como siempre en truncamiento, es una aproximación por defecto. Redondeo. Pues ahora cambia porque es 10,7 y este 0 lo cambiamos, sumamos 1 porque como lo de atrás es 5 mayor que 5, en este caso 8 que es mayor que 5, pues se sumaría un 1 a esta cifra de aquí. 0 más 1, 1. Esto es una aproximación porque no es exactamente el mismo número, pero esta vez me ha quedado una aproximación por exceso, porque este número de aquí es ligeramente mayor que este, ¿vale? A cuatro cifras significativas, 1, 2, 3 y 4, 10,7 y el 8, tenemos el mismo caso que en el redondeo, hay que sumarle 1, ¿vale? Al 8 este, como es mayor que 5, provoca que hay que sumarle un 1 a este 0 de aquí y se me convierte en 1. Por lo tanto, fijaos, me ha quedado una aproximación por exceso, igual que en el redondeo. En este caso el redondeo y el convenio coinciden, ¿eh? En cambio el truncamiento, pues esta vez no. 0,120, ¿vale? Las centésimas están aquí, bueno, tiene 1, 2, 3 y 4 cifras, solo 3 son significativas, este 0 de aquí de la izquierda se descarta y ahora el truncamiento, que es a lo que yo me aceleraba ya, 0,12. El número es igual, ¿vale? Ni aproximación por exceso ni por defecto porque me ha quedado que es el mismo número. Y en el redondeo, pues también me queda el mismo, 0,12. ¿Por qué? Porque como la siguiente cifra es 0, pues no suma nada al 2 y me queda exactamente igual. Puedo poner un igual, ¿eh? Esto es un aproximado porque es el gusanito que no es igual este que este, pero en estos dos casos, como me queda exactamente el mismo número, vamos, la misma, tener 0,12 miligramos de una sustancia es lo mismo que tener 0,120, ¿no? Entonces se pone igual. Bien, y en el caso de cifras significativas, pues aquí como hay 3, hay que agregar un 0 y ya tendríamos 4 cifras significativas y podemos poner un igual porque tampoco es una aproximación ni por exceso ni por defecto puesto que me ha quedado el mismo número, ¿vale? Bien, siguiente 1, 2, 3, 4 y 5 cifras significativas, 5 cifras y las 5 son significativas, ¿de acuerdo? Bien, el truncamiento a las centésimas, las centésimas están aquí, pues entonces no hay que mover el número, se queda igual, ¿vale? En el redondeo, pues también lo dejamos igual porque estamos en las centésimas, es lo último, ¿de acuerdo? Perdón. En cambio ahora en el convenio, pues tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿eh? Tenemos solamente, tenemos 5 cifras, solamente queremos 4, me quedaría 8, 0, 2, coma y este 0 hay que mirar la cifra de atrás, la cifra de atrás porque yo quiero 4 cifras significativas, ¿eh? Hasta ahí. El 5, como es 5 o mayor que 5, suma, provoca que se sume 1 al 0, así es que me queda 802,1. Este número no es exactamente igual que este, es ligeramente mayor, hay que poner una aproximación y es el gusanito y es una aproximación por exceso, ¿de acuerdo? Siguiente, 1, 2, 3 y 4, tenemos 4 cifras significativas, 4 cifras normales y 4 significativas también, en el truncamiento como las centésimas están aquí, pues me queda igual, el redondeo como las centésimas están ahí, me queda exactamente igual también y en el convenio, pues también me queda igual, ¿vale? Fijaos que tenemos de todos los tipos, ¿eh? En este caso de arriba quitábamos aquí un 0 y aquí añadíamos 2, nos quedaban los 3 casos el número igual y aquí también nos queda igual y en cambio no hemos hecho nada en ninguna de las 3, ¿eh? Aquí, ¿cuántas cifras hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hay 8 cifras. ¿Y cuántas son significativas? 1, 2, 3, 4 y 5, 5. Me dicen truncamiento a las centésimas, es decir, aquí, por lo tanto el truncamiento me va a quedar esto. Este número no es exactamente igual que este, es una aproximación y es pequeño porque es 0, ¿vale? Así es que es una aproximación por defecto. Y en cambio en el redondeo, pues haría 0,0 y este 0 vamos a mirar la de atrás, como la de atrás, las milésimas es un 6 que es 5 mayor que 5, 6 es mayor que 5, sumamos una en esa posición y me queda 1. Es una aproximación porque no es igual que este número, es ligeramente superior, así es que es una aproximación por exceso. ¿Convenio? Pues tenemos 4 cifras, solo queremos 4, es decir, queremos solo hasta ahí. Me quedaría 0,0060 y ahora curioso porque claro, hay que buscar el 5, el anterior, ¿no? El 5 me va a obligar a sumarle 1 al 9, pero al sumarle 1 al 9 se convertiría en 10, así es que me quedaría el 2, me convertiría en 3 y sería 9 más 1, 10, el 0 y esa que me llevo la voy a sumar al 2, ¿eh? Y me quedaría 60, 30. No es exactamente igual, es, este número es ligeramente superior a este, es decir, es una aproximación por exceso. 51,261, ya vamos acabando. 1, 2, 3, 4 y 5 cifras y las 5 son significativas. A las centésimas, el truncamiento, pues me queda 51,26. Es un número aproximado porque no es exactamente igual, es un poco más pequeño, así es que es una aproximación por defecto. En el redondeo, pues me queda 51,26 también porque el 1 no me sube nada al 6 puesto que es más pequeño que 5, es una aproximación por defecto. Y en el convenio, pues me quedo con estas 4 y me queda igual, 51,26 es igual y es una aproximación por defecto porque el 1 no me sube nada, como es más pequeño que 5, no provoca que se suba nada al 6, ¿vale? Bien, penúltimo, 318 tiene 3 cifras, las 3 son significativas, si yo trunco a las centésimas, pues no hay que truncar porque aquí no hay nada, ¿vale? Se quedaría 318 y punto. Esto es igual, ¿vale? En el redondeo, pues también 318 sería igual, si trunco a las centésimas y redondeo a las centésimas, ¿vale? Y si yo quisiera, bueno, yo podría poner así y ya está, y así queda claro que estoy truncando en las centésimas. Y en el convenio, como tengo 3 cifras y quiero 4, pues tendría que poner 318 con 0 y es igual, ¿vale? Bien, último por fin, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 cifras y las 6 son significativas. En el convenio, en el truncamiento a las centésimas, pues me lo dejo, me queda igual, 3, 7, 2, 1, 82, ¿vale? Es igual. Y en el redondeo también porque igual me quedaba, 82, me queda igual. Y en cambio, en el convenio, yo tengo 4 cifras que son las que quiero y me quedaría 7, 3, 2 y este 1, este 1 vamos a ver lo que tiene detrás, que tiene un 8, como tiene un 8 le tengo que subir 1, así es que me queda 7, 3, 2, 2. Es una aproximación porque no es exactamente igual, es ligeramente mayor, por lo tanto es una aproximación por exceso, ¿vale? Bien, hasta aquí el ejercicio.